¡Me han parado! ¡Osted me toca! ¡Osted es el médico! ¡Freddy Paz! ¡Freddy Paz! ¡Freddy Paz Castro me está agrediendo! ¡Médico! ¡Médico me está agrediendo! ¡E encubriendo a tu médico arpechito! ¡Sos maricón! ¡Mi hijo murió! ¡Mi hijo murió esa verdad por los médicos! ¡Por culpa de los médicos! ¡Másito! ¡Criminales! ¡Másito! 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 ¡Médole! ¡Hijo de costa! ¡Hijo de costa! ¡Miren cómo me arreden, señores! ¡Miren cómo me arreden! ¡Médole! ¡Médicos! ¡Médicos asesinos! Asesitaron a mi hijo de siete meses ¡Criminado! ¡Cómplice! ¡Cómplice criminal! ¡Cómplice criminal! ¡Haceritaron a mi hijo! Porque simplemente reto Reclamo Reclamo por el asesinato de mi hijo Yo llamo que fue un asesinato la muerte de mi hijo Por médico de la clínica, niño Jesús II ¿Cómo se llama usted señor? Modesto Ortiz me llamo, Modesto Ortiz ¡Ey, preciosa! ¡Como la pedra señora! ¡Como la pedra señora! ¡Como la pedra señora! ¡Me dejo nomás la pedra! Porque usted está pagando el Colegio médico ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, siga! ¡Señorita los médicos! ¡Miren por qué se hacen! ¡Miren por qué se hacen! ¡Este vivo el pueblo a la acción! ¡Denunciando la pedra a tu amigo por médico! ¡Señorita no se sabe! ¡No, doctora! ¡No, doctora! ¡Ya tiene suerte! ¡No, doctora! ¡No, doctora! ¡Venga!